La ley de la atracción día 39 No te mientas Mentir a los demás es mentirte a ti mismo, no sacarás nada bueno de ello. Mentir es negar una realidad pasado presente en beneficio de nadie. Cuando aplicas la ley de la atracción te basas siempre en tu realidad y en aceptarla primero tal como es. Lo que es, es, se acepta y a partir de ahí se co-crea. Nunca se podrá realizar desde la negación. Lo que consigues después de un tiempo sin mentir ni una sola vez es absolutamente revelador. Atrévete a ser auténtico.